Música Y yo tienes 10 segundos callado 10 segundos callado y es verdad Estaba callado pero se los juro que fue sin pensar Era un batallón y lo dijo este carnal Lo viste lo hecha, le gano nos estás haciendo quedar mal Es así, solo me gritan aquí Si esta está aburrida es por ti Loco te lo tengo que decir Ahora es el Velasquien, ya no es el Velasquien Yo soy el Velasquien, yo soy el Velasquien Última vuelta Que te doy de comer a ti Sí, porque yo me dedico a ser free Yo ya tengo ganancias porque me vine a divertir Última No tienes progreso, a tu rimas tú no le metes peso Que le das dick, neta dices perro Tu morra en tu casa riéndose de eso ¡Tiempo! ¡Guarda el aplauso para el primer round! Estamos con el segundo round Ahora vamos a Wolfram y termina Velasquez Vamos a darle con el suelta ese beat por favor Ok, pero de este lado mano arriba Muchísimas gracias No tengo que decirlo de arriba abajo banda ¡Qué rido con la banda! Mano, mano, mano arriba La mano arriba La mano arriba Y se lo damos, se lo damos en qué? En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que pego con el friki que se sabe toda mi información Todo lo que he hecho aquí o fuera de León Neta, pato por favor Tienen mi nombre en el contrato Pero mi firma no ¡Sí! Esto es divertido porque la causa de su muerte ha sido su egocentrismo No sabes nada de este ambiente Yo no te conozco como gente Sí como freestyler o jete Las batallas son pasajeras McDonald's es para sí ¡Tiempo! Y se lo damos, se lo damos ¿En qué? En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Con esa batalla tú no me vas a motivar Tienes mucha confianza pero estás quedando mal Tu sueño que tú tenías era ir para una nacional Pero te va a tocar despertar para ponerte a trabajar ¡Última vuelta! Yo quiero hacer música y de eso trabajar ¡Última vuelta! En su vida quiere ir una nacional Son sus frijos comprados que nunca los cumplirás ¡Última! Le estás pegando bien ojete Por una que soltaste bien piensas que te grita la gente Dicen que McDonald's es para siempre Pero ya salí de ahí, eso que es más que suficiente ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Fuerte el aplauso! ¡Jueses, lo tienen! A la cuenta de... 3, 2, 1 ¡Se le lleva el aplauso!